Buenos días. En este día veremos los elementos indispensables para el armado de tableros de control profesionalmente. Llegó el día, llegó el momento y vamos a conocer algunos, tanto elementos para armado de tableros como marcas que ya contamos en Acotron. Una de ellas es la marca Clemsa. La marca Clemsa tiene una variedad muy grande de productos. En este caso vamos a iniciar con esta marca, con lo que son las canaletas. Y estas canaletas tienen funciones muy especiales. En el caso de esta marca Clemsa, es una marca de Turquía. Y algunas características interesantes de las canaletas son que las cubiertas para conducto, ergonómicamente diseñadas para fácil montaje y desmontaje. Vamos a ver que tiene una fabricación especial de esta tapa de estas canaletas. El reborde superior facilita el corte de las costillas como resultado del doblado a 90 grados. Cuando requerimos el conductor que no pasa entre la ranura o son muchos conductores y necesitamos doblar alguna de las costillas, esta canaleta ya tiene un pre-recorte que con solo doblar a 90 grados lo vamos a obtener el resultado. El reborde inferior proporciona separación fácil de la base y las paredes del conducto. Cuando nosotros ya queremos quitar completamente la costilla de la canaleta, también lo vamos a ver muy fácil porque también tiene este pre-corte. El riel en el fondo del conducto proporciona un montaje fácil para los accesorios de su interior. Vamos a ver que estas canaletas tienen unos rieles, dependiendo del tamaño de la canaleta, manejan unos rieles para accesorios, que los vamos a conocer. Y el diseño especial del patrón de las costillas permite la ubicación apropiada de los cables. Bueno, vamos a ver estas razones de por qué elegir Clemsa. Y la primera de ellas es práctico el ensamble y el desensable de las cubiertas. El ensamblaje y desamblaje de las cubiertas corresponden a la operación más difícil cuando los conductos están llenos de cables. El diseño de Clemsa acelera el trabajo y hace el ensamblado y desensamblado de las cubiertas más fácil. Si ustedes observan, aquí tenemos que la cubierta tiene una especie de ángulo en toda la costilla, de modo que esto le ayuda a que tenga una mayor sujeción y que sea más rápida su tanto ensamble como desensamble de la canaleta. Vemos aquí la velocidad y eficiencia. Sin necesidad de herramientas, simplemente contoblar las costillas 90 grados y retirarlas fácilmente del interior del panel. Además, el caso de Clemsa ayuda a ahorrar tiempo al permitir retirar las costillas en grupos. Aquí vemos cómo si ocupamos retirar solo una costilla, nomás es doblarla 90 grados y retirarla. Lo mismo si ocupamos nosotros un espacio mayor también, vamos a empujar todas las costillas, todas las piezas que vamos a ocupar a 90 grados. Y va a ser suficiente para que podamos retirarlas y con una limpieza que van a ver ustedes más adelante cómo quedan. Aquí en este caso, ustedes observan, aquí hubo un precorte para quitar no nomás lo que son las costillas, sino completamente también esta parte de la canaleta. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Otra importante es la apariencia. Un patrón especial de costillas permite al usuario ocupar cables más fácilmente, incluso en niveles de entrada. Aquí podemos ver que tiene esta pertuberancia interna y vamos a ver que tenemos varias opciones en cuestión de apertura entre costilla y costilla. Tenemos ahora otra importante que les mencionaba, es que ahora para facilitar precisamente las soluciones del cableado, ahora la organización de cables será más fácil. Se pueden montar fácilmente los retenedores de cable en el riesgo del fondo, conducto y deslizarlos a lo largo del mismo. Tenemos aquí, tenemos aquí en la costilla, ya a partir de la canaleta ranurada de 40 milímetros, vamos a ver que tiene estas costillas. En estas costillas podemos nosotros ingresar ciertos accesorios. Aquí vemos, por ejemplo, cuando hay muchos cables, podemos manejar este accesorio, que es precisamente para que tenga los cables y la presión no la haga sobre la tapa. Que ya vimos por la construcción de la tapa, no va a ser fácil que la destape, pero bueno, tenemos este accesorio. Y tenemos accesorios para ensinchar grupos de cable. Y otros accesorios con los que contamos, también tenemos lo que son estos separadores, en diferentes tamaños, de acuerdo al tamaño de la canaleta. Y tenemos también estos remaches, que estos remaches nos van a servir para sujetar, para sujetar lo que vendría siendo la canaleta. Entonces, son los accesorios que cuenta Clemsa. Ahora, tenemos dos opciones. Clemsa tiene una variedad muy interesante de canaletas. Hoy vamos a hablar exclusivamente del modelo KKC. Este modelo tiene dos presentaciones. Una presentación es que es un ranurado ancho. En este caso, estamos hablando que la ranura entre costilla y costilla es de 8 milímetros. Y la costilla mide 12 milímetros. Entonces, este es un ranurado ancho. Vemos que maneja a partir de 40 milímetros hasta 150 milímetros de ancho. Y desde 60 hasta 100 milímetros. En esta versión de ranurado ancho. Y en lo que viene siendo el ranurado angosto, podemos ver que tiene una ranura, espacio entre costilla y costilla, de 4 milímetros. Y la costilla es de grueso, de ancho de 6 milímetros. Y bueno, aquí tenemos una gran variedad, porque va desde 15 milímetros. Son canaletas que van de 15 por 18, 15 por 30, unas muy pequeñas. Inclusive hay una versión en las pequeñas que se pueden traer con adhesivo. Que ayudaría mucho para algunas aplicaciones. Y aquí ya vemos que va desde 15 milímetros hasta 150 milímetros. Y este viene siendo de ancho y de alto, va desde 18 milímetros hasta 100 milímetros. En este caso, ahorita en Acotrón, ya contamos con un estado interesante en lo que son estos 6 modelos de canaleta. En nuestro sistema todavía aparece este modelo, esta numeración. Así la pueden encontrar en nuestro sistema. Y bueno, en este caso, este modelo equivale a la canaleta de 25 por 30. Este a 25 por 40. 25 por 60. 40 por 40. 40 por 60. Y 60 por 60. Si hago la aclaración que estamos hablando de este espacio de 4 milímetros y el grueso de la costilla de 6 milímetros. Entonces ya tenemos este en stock, estos modelos en stock, en nuestro sistema. O si ustedes entran a nuestra página web, www.acotrón.en, pueden ver ustedes con estos modelos, estas canaletas, pueden ver las existencias y los precios. Y para nuestros distribuidores, pueden teclar estos números y pueden ver también nuestras existencias y sus precios. Vamos a conocer más sobre esta canaleta. Bueno, estas son las canetas de Cribson. Es canaleta ramurada. Esa caneta viene en color blanco. Y las características o ventajas en cuanto a la competencia son las siguientes. En cuanto a las características de la página web, en el sistema de Cribson. Es que es el Sama Shopper. La copa no se cae fácilmente. Como puede ver la marca para sacar con otras marcas. Además de esto, la primera buena facilidad es que viene con un precorte, tanto la parte superior de la ronda, como la parte inferior de la base, para poder hacer el limpiador de los cables de manera más fácil. Entonces cuando se quiera esa calificación de un cable que está nervioso para la ronda, se va a la ronda, 90 grados. Y entonces el limpiador queda limpio, sin ninguna rueda, que va a afectar los cables incorrecto. Esta característica depende del precorte de la caneta y no del materialismo. Esa es una característica que nos gusta. A veces se duele fácilmente como lo meten en velos. Nunca se va a romper el material que tiene memoria. Cosa que si digamos hay una ronda que se doblase dentro, no se va a romper fácilmente. Bien, entonces es una característica que tenemos en Gensal. Las medidas que manejamos, podemos ver que es de 25 por 30, de 5 por 40. Y manejamos las medidas de 25, desde 40 hasta 100. Desde 40 hasta 100, 60 por 25, 60 por 25, 60 por 40, 25 hasta 100 centímetros. Y de ahí hasta 100, 50 centímetros por 100 centímetros. Entonces, además de eso, en las canetas que tienen más de 40 milímetros de ancho, podemos encontrar una serie de ranuras, o más cálidas como revíos, para poder accesorios. Los accesorios son para poder hacer la gestión del cableado. Por ejemplo, lleva por un revíel del cableado de propicia, por un revíel del cableado de señales, o por un revíel del cableado que venga de un controlador, o que venga de serie de sensores. Entonces, entonces, tenemos este accesorio de aquí. Los accesorios le ponen una barra que va de un lado a otro lado, y se pueden dirigir los cables por acá. Es uno de ellos. El otro de ellos es el sujetador, donde podemos poner los cables por la parte central. También tiene la gran función del accesorio que se acarán al frente. Aquí, por último, tenemos que sensorio que es un tope. Este tope evita que los cables se salgan, o los cables saquen la tapa, la tapa en la caneta, como correo muchas veces. Entonces, además del pre-corte que ya le mostré, que tiene en la parte inferior de la ranura, para poder hacer el paso picuchado. También tiene un pre-corte en la base, como esto se ha comentado. Entonces, desde la base, se puede hacer un pre-corte en la parte inferior. Vamos a ver en ese momento. Entonces, hacemos el pre-corte hasta la parte de abajo. Y luego, vamos a ver en la operación que hicimos anteriormente. Lo volvamos. Y queda siempre grabado el recorte justo. Entonces, esto ahorra bastante espacio, bueno, bastante tiempo, cuando se haces un cableado en un cable. Ahora, hoy se pregunta la herramienta que hecha. Entonces, esta herramienta es una herramienta para hacer el corte de las canaletas. Y todo va a ser cortes de 45 grados, porque lo que vamos a hacer es una dificultad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una... ¿Vamos a hacer una... ¿Vamos a hacer una... Vamos a hacer un corte de 45 grados. Entonces, tenemos un corte... Tenemos aquí una guía, y la guía que nos muestra aquí la caneta como puede ver aquí en la tins. Entonces, esta herramienta se le importa por 45 grados. Entonces, nada más, hay que ubicar la caneta de tal modo, y se puede hacer el corte fácilmente. Y pues, se procede a hacer el corte. Bien. Y luego, un corte limpio de 45 grados. Este corte ahí se puede hacer con andado fácilmente. Entonces, bueno, eso es una de las características que tenemos con clientela. Bien. Otro de los elementos importantes es el real-link. El real-link es algo muy importante porque, pues, es donde vamos a instalar los diferentes relevadores, los contactores, los timers, los contadores, todo lo que vaya a llevar nuestro tablero, fuentes de voltaje, clemas. Es muy importante el real-link. En este caso, también quiero presentarles a ustedes la marca Onka, que es el real-link que tenemos en mayores cantidades de stock, a un precio muy, muy interesante. Algo que hay que notar es que en este real-link, que es de 35 milímetros, aquí vemos sus medidas. Estamos hablando que es un riel de 35 milímetros. Tiene una profundidad de 7.5, de 27 de ancho. Prácticamente estas medidas son estándar. Pero sí, en este caso, en Onka solo tenemos, en este momento, de longitudes de un metro, a un precio bastante interesante y cantidades también interesantes. Tenemos entonces este real-link y es de la marca Onka. Y también tenemos el real-link de la marca Altes. Aquí en Altes sí tenemos más variedad en cuestiones, de que, por ejemplo, el de 35 milímetros, lo tenemos en un metro y en dos metros. Y lo tenemos tanto perforado como sin perforado. Y también manejamos este otro modelo, que es de 15 milímetros. Hay un DIN de 32 y un DIN de 15. En este caso, son estos tres modelos, donde podemos ver que también en algunos de ellos hay de un metro y dos metros. Esto ya, en este caso del real-link, tenemos muy poco, pero sí tenemos algún entrega inmediata y lo demás sería con tiempo de entrega. Y, bueno, dentro de los real DIN, algo interesante son las clemas. Las clemas son fundamentales porque ahí es donde nosotros vamos a poder armar en nuestro taller el tablero y se va a facilitar al momento en que ya lo vayamos a instalar donde implanta o donde va a tener su actividad, donde todas las conexiones de nuestro gabinete están en clemas, a manera que cuando se llega a instalar, solo vamos a interconectar en las mismas clemas, ¿sí?, en la parte superior, para que ya esté energizado, ya tenga las señales, ya tenga, pues, todos los microsuitos, lo que se requiera a nivel externo, poderlo conectar en el gabinete. Nosotros les ofrecemos y tenemos aquí un stop muy interesante de la marca Altis, tanto en clemas como en tapas. Aquí vemos algunos modelos, por ejemplo, tenemos aquí uno de los más vendidos, que es la clema. Estos dos son los más vendidos de las clemas de un nivel. Ustedes observen, esta clema también es europea. Una característica de Altis es que tiene, en las clemas, tiene capacidad de manejar el real DIN de 15 y el de 35. Entonces, ahí tenemos las dos opciones. Y en su catálogo, en el catálogo de Acotron, si no lo tienen, solicítenlo, con gusto se lo pueden marcar digitalmente. O si vienen aquí a nuestro mostrador, también lo tenemos en físico. Si no tiene su catálogo, solicítenlo a su cliente de ventas. Aquí podemos ver nosotros que tenemos algunos que son, inclusive, a prueba de explosión, que es con esta norma X. Y vemos aquí que vienen las certificaciones, qué certificaciones tiene, el calibre de conductor que se puede conectar de acuerdo al modelo, la clasificación de voltaje, la clasificación de corriente, el tamaño de la terminal. Esto es muy importante, el tamaño de la terminal que debe de entrar hacia la canaleta, la placa final, etiquetas, puentes, para interconectarlas. Y aquí viene el tipo de conexión, aquí dice de uno a uno. Bueno, estas canaletas las tenemos en gris y también las tenemos en diferentes colores, como vemos aquí. Y bueno, vemos canaletas que tenemos a partir de calibre 22 y tenemos canaletas, perdón, clemas tenemos a partir de calibre 22, inclusive tenemos algunas de 250 KX. O sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de estamos hablando que soporta 240 amperes. Entonces, las que más existencias tenemos son precisamente estos calibres y tenemos estas a 100 amperes, aquí de entrega inmediata, pero los otros, si por algo se nos agotan, los tendríamos en tiempo de entrega de una semana. También tenemos las clemas para termopares. En este caso, estas clemas, ¿por qué son diferentes las de termopares? Porque un termopar tiene que tener la misma aleación desde donde está el punto de descensado hasta el control de temperatura. Entonces, cuando en un tablero, por decir algo, alambran o utilizan clemas de cobre o meten cable de cobre de aquí al control y del termopar aquí, aunque lo pongan del material de la aleación del termopar, va a haber una descompensación. ¿Qué va a pasar? Va a haber error en la lectura. ¿Qué tanto error? Bueno, pues depende ahí de las dimensiones y de las temperaturas. Alte les ofrece estas clemas de termopar. El termopar J, por ejemplo, maneja el fierro constantano, el K, el cómelo alumen, el T, el cobre constantano, el E, cromelo constantano. Aquí tenemos algo interesante que la aleación que tiene en las conexiones precisamente es este tipo de material, este tipo de aleación. Entonces, ya contamos con clemas para termopar que van desde 24 hasta 12, calibre 12. Tenemos estas clemas también, algunas ya de entrega inmediata. Y también Alte maneja las clemas dobles. ¿Qué quiere decir la clema doble? Que en una sola clema podemos meter dos conductores, dos conexiones. Aquí por eso es este tipo de conexión, dos por uno. Y en el caso también manejamos las triples, donde manejamos tres conexiones. Podemos manejar tres cables. Esta la tenemos así más bajita y esta un poco más alta. Pero contamos con estas clemas que ustedes pueden ver. Aquí es un conductor, una línea, otra línea y otra línea. Aquí también, como veíamos, también cuenta con su placa final, su etiqueta, sus puentes para poder, en el caso, por ejemplo, que manejan la misma alimentación, en vez de poner una alimentación en cada clema, se pueden poner los puentes y ya sí, ya van a ir intercalando las conexiones con el mismo puente. Tenemos también las clemas para tierras físicas. Estas clemas para tierras físicas, no más esta trae de 15 y 35, todas las demás son de 35 milímetros. Y podemos manejar desde igual calibre 22 hasta calibre 2. Esas son las clemas de Altex. Y también contamos con las clemas portafusibles, que son dos presentaciones, vendría siendo el europeo y el americano. Que también, como son clemas, también tienen la posibilidad de manejar la tapa final, de manejar los puentes también. Entonces, aquí tenemos estas clemas portafusibles. Los fusibles que llevan son de cristal. Entonces, aquí contamos con estas de entrega inmediata. Y bueno, para complementar las clemas, no nomás llevan la placa final, también se necesitan, en este caso, los toques. Entonces, tenemos estos tres modelos de topes, que su finalidad es esa, ¿no? El que pueda, bueno, aquí tenemos, son dos topes, este es un minibloque. La finalidad es que no se muevan las clemas fuera de la posición que queramos. Y tenemos también lo que son los puertifiquetes. Esto es de la marca Altos. Aquí vemos, aquí vemos el riel DIN de 35, el riel DIN de 15. Y podemos ver lo que mencionábamos, que la mayoría de las clemas se pueden manejar en 15 y en 35. En el caso de las de tierra física, las tenemos también en 35 milímetros. Perdón, en 15 milímetros. Entonces, pues esto les va a ayudar a que su gabinete quede profesionalmente bien terminado. Y bueno, otra de las marcas que estamos ya trabajando un tiempo, que a lo mejor algunos de nuestros clientes o distribuidores no conocen que la tenemos, es la CDC, que son conductores eléctricos. Decidimos ya tener conductores en Acotrón. Esta marca es una empresa que está aquí instalada en Guadalajara, que fabrica conductores no nomás para Guadalajara, para México, sino para diferentes países. Y la tenemos aquí, la fabricación en Guadalajara. Esta empresa maneja cuatro tipos de conductores, podemos llamarle lo que es el automotriz, industrial, construcción y especial. Vamos a conocer algunos de ellos para hacer llegar a ver cuál es el más idóneo para lo que son los tableros eléctricos. Cuando hablamos de cables de construcciones, los conductores de cobre suaves con aislamiento en PVC, diseñados para baja tensión, de acuerdo a norma por sus características, el cable THW está especializado en alimentar circuitos de baja tensión, en residencias y plantas industriales, donde se requieren características de no propagación de incendios, baja emisión de humo, bajo contenido de gas ácido. Los conductores, el uso rudo, en el caso del conductor uso rudo, se emplea para el suministro de energía y aparatos eléctricos fijos o portátiles de uso doméstico comercial industrial. El cordón flexible POT está diseñado para suministrar energía eléctrica en baja tensión a aparatos electrodomésticos y para elaborar pequeñas extensiones. Entonces, si hablamos del cable THW, que lo fabrican todos los conductores, todos los fabricantes de conductores, este es un cable que se utiliza en construcción. En muchos casos, es un cable que tiene siete hilos. Independientemente del calibre, se maneja cierto calibre, donde maneja, en algunos casos, siete hilos. Y es un cable, bueno, que se usa en todo tipo de construcción. Los cables industriales que maneja CDC, fabricamos productos para proyectos industriales, tal vez el caso del cable porto-electrodo, que se utiliza en forma intermitente, y máquinas de soldada por arco eléctrico. Igualmente, como extensión desde las máquinas de soldadora al lugar del trabajo del electrodoméstico. Este tipo de conductores se caracteriza por ser un cable grueso, de grueso calibre, estilo calobrote, para resistencia a alta tensión. Ideal para el manejo en diferentes tipos de equipos de soldadura. Puede utilizarse en condiciones secas y húmedas, tanto en exterior como interior. También contamos con multiconductores enfocados al sector automotriz, para el armado de arneses, en especiales en diferentes aplicaciones, como transmisores de energía y envío de señales. Y aquí quise mostrarles este conductor de la línea industrial, que es el multiconductor que maneja CDC. Este no lo maneja como stock, pero quise hacer algunas observaciones en él. Ustedes observan que, en este caso, la temperatura máxima de este conductor es 60 grados, maneja diferentes colores internos. Ustedes pueden ver aquí, estos conductores, pues son 7 hilos los que tienen, aunque es un poco más flexible. Este conductor de cobre, para construcción flexible, con aislamiento PVC, de clase técnica, 60 grados, diseñó para cablar camiones y remortes. Aplicaciones, cable diseñado para cablar camiones, remortes, contención de operación, de 2 y 24 volts, en el caso de este conductor. Y bueno, entre las propiedades, este cable es fabricado, con aislamiento de PVC, 60 grados, resistente al aceite, hidrocarburos, gasolina, metanol, líquido de frenos, ácido de batería, y es retardante a la plama. Como podemos ver, aquí es 100% hecho de cobre, es un cobre de calidad, muy interesante. Y bueno, dentro de estos cables, que ya vimos, vamos a hablar, de dónde más se utilizan, los cables, conocidos como cable automotriz, o vehicular. Estos, ya no son THW, los conductores flexibles de cobre, que es TFF o TWK, son utilizados para alambrados de aparatos, cableados de tableros eléctricos de control, baterías de vehículos, instalaciones generales, industriales y comerciales, donde se requiera de gran flexibilidad. Este tipo de conductor, puede ser usado en lugares secos y húmedos, y su temperatura máxima de operación, puede ser 60, 75 y 90, de acuerdo al modelo que se elija, y su extensión de servicio, para todas las aplicaciones, va desde 600 volts, va, es a 600 volts, o 0.0. CC también maneja los cables especiales, ofrecemos una amplia gama, de productos profesionales, especializados, para satisfacer en todo momento, sus necesidades. Maquilamos conductores eléctricos armados, para algún proyecto especial, entre ellos, el cable pasacorriente, el cable armado, este realizado para el segmento automotriz, los mismos conducen energía eléctrica, sus principales funciones, son conectar acumulador de batería, tanto en autos, como en equipo de estacionamiento, la construcción de cobre suave, y flexible de este conductor, permite una mayor durabilidad, y mejor movimiento. Y bueno, aquí viene esta serie de cable automotriz, que es un cordón flexible automotriz, un conductor eléctrico, especializado, para conexión en sistemas eléctricos, de equipos automotrices, su característica principal, ser flexible, y debido a esta cualidad, facilita su uso en espacios reducidos. Contamos con variedad de colores, que permiten, la fácil instalación, y adecuado en circuitos eléctricos, muy complejos para su funcionamiento. Y bueno, aquí tenemos, este es el modelo que manejamos nosotros, es el cordón flexible tipo automotriz, que lo tenemos entrega inmediata, lo tenemos en rollo, también tenemos por metro, estos son los colores que manejamos, en este caso, este, la descripción de este conductor, es de cobre, de construcción flexible, con alamiento en PVC, policloruro de vinilo, de clase térmica, 90 grados. Los calibres, que tenemos aquí en existencia, entre inmediata, son de 18, 16, 14, y 12, pero el 10, si lo necesitan, también se lo podemos conseguir. Los colores es amarillo, blanco, café, negro, morado, naranja, rojo, verde y azul, que contamos con la mayoría de ellos. Este cable, aguanta una temperatura máxima, de 90 grados centígrados, su tensión máxima de operación, es de 600 volts, no quiere decir, que nomás maneja 600 volts, puede manejar 12, 24, puede manejar, hasta 600 volts, por la protección, de su aislamiento. Su uso es cable estándar, para su general, en circuitos automotriz, motocicletas, vehículos en general, y también en tableros eléctricos. Las ventajas de este cable, es fabricado con aislamiento en PVC, 90 grados centígrados, resiste el aceite, hidrocarburos, gasolina, metanol, líquido de frenos, ácidos, de batería retardante a la flama, y su empaque, viene en cajas, esa caja trae un carrete, de 100 metros, son las presentaciones que tenemos, o también se pueden entender por metros. Algo importante, para lograr la flexibilidad en los cables, es la cantidad de hilos que tiene, eso es lo que le va a ayudar, entre más delgados sean los conductores, que conforman el cable, más flexible será. Pero al momento en que lo vamos a conectar nosotros, a una clema, a un interruptor, o a un relevador, si nosotros conectamos, introducimos este cable, así hacia las clemas, ¿qué va a suceder? Se va a deformar, y hay posibilidad de infarto contacto. Por eso se requiere de un ferrule, o una punta terminal. Estos ferrules también los manejamos, en la marca Artes, los tenemos en norma europea, norma americana, tenemos desde calibre 24, hasta calibre 0, hasta calibre 8. Cada calibre es un color, es compatible con cualquier marca, y también tenemos las herramientas. Las herramientas las tenemos, desde la alta calidad, que es jaupa, tenemos altes, y también tenemos Tecno Power, a un precio muy, muy especial. Acá, esta característica de las pinzas, de que nos llegan 100, y se nos van muy rápido, están por llegarnos 200 piezas, a un precio muy, muy especial. ¿Para qué? Para que el cable pueda tener, este ferrule, pueda tener esta terminación, donde se va a aprovechar al máximo, la capacidad del cable, y no va a haber el problema, que se deforme, por introducirlo, un posible impacto contacto. Al momento de utilizar, estas herramientas, los ferrules, vamos a obtener, esta calidad en el cable. Y bueno, aquí les traigo, unas fotos, de algunos gabinetes, más para presentarlos. Algunos de ellos, tienen por ejemplo, aquí esta fuente Tecno Power, aquí podemos ver, pues la, cómo se presenta, aquí se hizo, esta prueba, en el taller. Y tenemos aquí también, otra aplicación, donde ya tenemos, otros elementos, aquí vemos las, las más clemas, portafusibles, ¿verdad? Y tenemos, también esta otra, donde aquí tenemos, portafusibles con su LED, también fuentes Tecno Power, aquí ya manejamos también, los relevadores, los, los relevadores Finder, que los vamos a ver, en la próxima semana. Aquí ya también, se ve en este gabinete, más profesional. Entonces, aquí son, esta presentación, de cómo va a quedar, nuestro gabinete, profesionalmente terminado, con, los elementos, como son las canaletas, el BLD, las clemas, las, los ferrules, y las herramientas, las herramientas para aplicarlos. Vamos a conocer, el siguiente webinar, el próximo jueves. ¿Sabes que existen distintos tipos de relevadores industriales? ¿Sabes para cuáles aplicaciones van dirigidos? En la industria existen diferentes tipos de relevadores que pueden seleccionarse de acuerdo a su construcción y a las aplicaciones a las que van dirigidos. Soy el ingeniero Daniela Flores, de Finder México, y te invito a que participes en el webinar, el próximo 14 de septiembre a las 9.15, donde platicaremos un poco más de estos componentes. Pues bien, nos esperamos el próximo jueves. Bueno, yo soy ingeniero Enrique Preciado Santana, soy ingeniero mecánico eléctrico, y tenemos, les dejo aquí mi WhatsApp, mi correo, este webinar se va a subir a YouTube en la próxima semana, y bueno, como ustedes saben, Acotron, tiene la página Acotrone, donde ustedes pueden ver existencias, precios al público, y van a poder bajar las fichas técnicas, y manuales de muchos de los equipos. Los invitamos a que ingresen a esta página de www.acotrone.com, y bueno, aparte de las marcas que ya muchos de ustedes conocen, estamos ingresando ya la marca Clemsa, la marca Onca, y la marca CDC Conductores Eléctricos. Les agradezco mucho su asistencia, y nos veremos el próximo jueves. Muchas gracias.